Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en la construcción de nuestras propias máquinas financieras, en la construcción de nuestros propios emprendimientos. Y es necesario crear el segmental adecuado. La primera pieza de nuestras máquinas financieras es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es el generador de nuestras propias máquinas financieras. Aún en las circunstancias más difíciles, nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, debes proteger ese sueño. Si las personas no pueden hacer algo por ellas mismas, muchas de esas personas te van a decir que tú tampoco puedes. Debes alejarte de ese tipo de personas. Debes buscar personas que te acompañen en tu sueño. Si quieres algo, es necesario que vayas por ese algo. Siempre decimos aquí, de una manera legítima, de una manera legal. Construye tu máquina financiera. No es fácil. Se supone que es difícil. Si no lo fuera, todos lo harían. Y no habría competitividad. Lo difícil es lo que lo hace genial. Todos tenemos esa capacidad. Debemos examinar cuáles son nuestras capacidades, nuestras ventajas competitivas. Y en consecuencia, construir nuestras propias máquinas financieras originales, efectivas. Construyendo en primer lugar la primera pieza de esa máquina que es nuestro pensamiento. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.